¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una guía fácil, rápida y sencilla. Se trata de la guía para realizar la quest de membre The App of the Eastlight. Para realizar esta quest vamos a necesitar los requerimientos que he comentado, la quest de Children of the Zone, la dejo acá en la descripción de este video, tener un level 34 en Thriving y un level 32 en Agility. También recomiendan tener un level 40 en combat porque vamos a estar luchando con unos NPC que son totalmente ébiles. En Item no vamos a necesitar absolutamente nada, pueden traer algo de comida si ustedes lo gustan, pero no creo que sea necesario, al menos que estén en un nivel muy bajo. Pueden traer también su set Grayskull para lo que es el run le pueda durar un poco más. También pueden traer su grama en Staff. Si no tienen el Civitar Teleport, pueden utilizar el Firelink con el código CQK. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Con dónde vamos a utilizar esta quest? Desde Civitar van a tomar esta ubicación, van a buscar el level que se llama el Remus y van a llegar hasta Aldarine, hasta acá. Van a tomar la opción de Aldarine mediante la opción de Travel. Lo van a dejar justo acá y vamos a llegar hasta la parte norte de esta ciudad. Vamos a iniciar esta quest conversando con Paxi. Hablamos con él y vamos a pasar todo el diálogo. Le damos la primera opción. Pasamos el diálogo. Pasamos todo el diálogo. Es un diálogo bastante largo. Al finalizar vamos a tomar camino hacia el norte. Pongan su brújula en dirección al norte. Vamos a abrir esta puerta. En su interior vamos a buscar en este Crater o este Brock Rayk. Nos va a entregar un traje. Que son o que es el uniforme de sirviente o de camarero. Bajamos. Nuevamente vamos hacia el sur. Donde dimos inicio a la quest. Pueden abrir su mapa para que si no conocen mucho esta ciudad no se pierdan. Y estando aquí vamos a conversar con... Con a Dala. Hablamos con ella. Y vamos a pasar todo el diálogo. Acaba de venir una pequeña escena. Y al finalizar vamos a volver a conversar con Paxi. Hablamos con él. Ahora debemos equiparnos nuestro traje. Y vamos a subir estas escaleras. De aquí vamos a ir hacia el sur y vamos a conversar con este NPC que se llama Hellbother. Hablamos con él. Y vamos a pasar todo el diálogo. Le damos la primera opción. Acaba de venir otra pequeña escena. Y vamos a aparecer en una especie de taberna que hay como una celebración. De acá vamos a conversar con Paxi. Vamos con él y pasamos todo el diálogo. Luego vamos a hablar con Contastino. Vamos a hablar con varios NPC que se encuentran acá. Pasamos el diálogo. Luego conversamos con Coxia. Y de igual forma vamos a pasar todo el diálogo. Ahora vamos a hablar con Pavo. Pasamos el diálogo. Y por último vamos a hablar con Socotla. Pasamos el diálogo. Ahora debemos conversar nuevamente con Paxi. Y vamos a pasar todo el diálogo. Después de esto vamos a salir de acá. Y debemos bajar estas escaleras que se encuentran hacia el norte de esta cabaña. Al bajar acá vamos a ir hacia el sur. Vamos a entrar a esta taberna donde hay muchos vinos. Y vamos a darle acá donde se encuentra este vino o este antiguo... Eso es como Alambique. Le damos a Investigation. Pasamos al diálogo. Ahora vamos a ver que en la habitación que se encuentra hacia nuestra derecha hay un hombre en el piso. Debemos conversar con él. Hablamos con el man. Y vamos a pasar al diálogo. Acá viene otra pequeña escena. Y debemos aparecer en una de las habitaciones del piso superior. Acá están los guardias. Nos están haciendo una especie de entrevista. Simplemente vamos a pasar todo el diálogo. Ellos quieren saber quién es el culpable de un evento que ha ocurrido allí. Y en este momento nos interrogan porque pensan que somos nosotros. Otra pequeña escena y ellos nos van a dar unos archivos. Deben tener eso en su inventario. De aquí nuevamente volvemos a las escaleras hacia la parte inferior de esta ubicación. Tenemos unos casos, unos filos, unos archiveros. Aquí vamos a investigar este juice o este vino. Luego vamos a verificar en esta ubicación. Le damos en la pequeña caja o en la small box. Vamos a la search. Pasamos el diálogo. Ahora hacia el sur vamos a investigar un sillón roto. O un brock stall. Ya lo investigamos. Ahora vamos hacia el norte. Hacia la habitación que está justo al lado donde se encuentra el man. Y en la parte norte de esta habitación. Vamos a ubicar un pequeño wing story. Lo verificamos. Ahora en la parte inferior un brock pottery. Ahora nuevamente vamos a conversar con Livius. Que ya sabemos su nombre anteriormente era el man. Al finalizar la conversación con él. Volvemos a salir de las escaleras. Por donde ingresamos. Vamos a la parte superior del edificio. Y estando acá vamos a conversar con Constantinos. Hablamos con él. Y pasamos el diálogo. Ahora vamos a hablar con Coxia. Igualmente todo el diálogo lo pasamos. Ahora hablamos con Pavo. Vamos a hablar con todos nuevamente. Ahora conversamos con Sokotlak. Pasamos el diálogo. Y ahora vamos a conversar con Paxi. Igualmente vamos a pasar todo el diálogo. Vamos a hablar con Stradio. Le damos la primera opción. Stradio es el guardia, recuerden. Vamos a hablar con Adala. Aquí está Paxi. Vamos a darle aquí a conversar. Le vamos a dar Pickpocket a Dala. Normalmente Pickpocket. Tienen que darle Pickpocket hasta que les dé una pieza. Le vamos a dar Pickpocket a todos. Winner Lover. Después le vamos a dar Pickpocket a Koizia. Le voy a dar otra pieza. Ahora pago a todos los de Moodle Pickpocket. Si a la primera no se los da, deben repetir nuevamente. Que siempre se los va a entregar a la final. Puede ser repetitivo para que se los pueda entregar. Y vamos a obtener cuatro piezas adicionales a la que ya teníamos. Simplemente las vamos a inspeccionar todas. Inspeccionamos cada una de las piezas que obtuvimos. Pasamos al diálogo. Falta esta última. Y al finalizar vamos a conversar con SpreadDuke que es el guardia. Y se la vamos a entregar. Pasamos todo el diálogo. Solamente nos debe quedar lo que es el Case Fill. El primer item que tuvimos. Pasamos todo el diálogo. Le damos la primera opción. De acá va a venir otra pequeña escena. Vamos a aparecer en una habitación. Vamos a hablar con Constantino. Que es muy importante. Le vamos a dar no. Estamos buscando un acusado. Ahora vamos a conversar con Sokotlak. Pasamos todo el diálogo. Y le vamos a dar nuevamente que no. Ahora vamos a conversar con Hoxie. Le vamos a dar que no. Ahora le toca el turno a Pavo. Hablamos con él. Pasamos toda la conversación. Le decimos que no. No acusamos a Pavo. Ahora viene a Dale. Ella está acá. A Dala. Y vamos a pasar todo el diálogo. Acá en A Dala. Le van a dar la opción. Pasamos al diálogo. Le van a dar la opción. Acusar a Dala. Acá ustedes están acusando directamente. Y van a tener una pequeña batalla. Deben matar a Dala. Que al final no la van a matar. Simplemente. La turden. Porque no llega hasta su punto final. Si son de niveles muy bajos. Pueden utilizar. Si lo tienen. La protección. Por mili. Aunque. El más hit de Dala. No es nada. Creo que es uno. Por lo que. No es mayor. No va a ser mayor inconveniente. Para cualquier jugador. Poder pasar a esta parte. Luego que le bajemos la vida a Dala. Ella no va a morir. Le queda un punto de vida. Vamos a pasar el diálogo. Va a venir otra pequeña escena. Y de acá vamos a conversar con Constantine. Pasamos al diálogo. Otra pequeña escena. Vamos a entrar a esta habitación. Y vamos a bajar las escaleras. Nuevamente vamos a bajar estas escaleras. Estamos en el tercer piso. O al segundo piso. De aquí vamos a salir de esta cabaña. O esta chosa. O este castillo. Vamos a ir a esta ubicación. Donde el símbolo nos detalla. Vamos a bajar esta pendiente por estas escaleras. Vamos a subir acá. Para esto es el nivel requerido de agilidad. Para poder escalar este shortcut. Bajamos acá. Y luego vamos a conversar nuevamente con Stradio. Que es el guardia. Pasamos todo el diálogo. Luego bajamos. Y vamos a ingresar a este sótano. Estando aquí vamos a conversar con Customer. Pasamos todo el diálogo. De acá vamos a verificar este crate. Le damos la... No aportamos ninguno. Simplemente verificamos el crate. Le damos Search. Luego vamos a verificar este... Esto que está acá. Este es un librero. Y a la final vamos a verificar esta... Costume Rat. Ahora vamos a hablar nuevamente con... El Customer que está justo abajo. Pasamos el diálogo. Le vamos a dar la primera opción. Acá... Deben darle todas las opciones. Le damos la primera. Nuevamente le damos la primera opción. Ahora vamos a la segunda opción. Tercera opción. Y le dan la cuarta opción para finalizar. Ahora vamos a subir. Ya estando arriba. Vamos a hablar nuevamente con los Guardias. Estrello. O con Hoxha. Cualquiera de los. Pasamos al diálogo. Le vamos a dar la quinta opción. Más opciones. Y acá le vamos a dar la tercera opción. Que es Natabolic. Pasamos todo el diálogo. Y vamos a ver una pequeña escena. De acá. Vamos a hablar. Nos dieron una espada. Vamos a hablar con Natarly. Hablamos con ella. Vamos a pelear con ella. Pero en realidad ella no pelea. Le vamos a golpear. Ella va a huir. Nuevamente vamos a conversar con ella. Y este NPC que está en la parte de al lado. La va a defender. Pero lo vamos a atacar. Tampoco va a haber mayor problema. Es un NPC que es un cobarde. No tenemos ya que luchar con él. Simplemente hablamos con Natarly nuevamente. Y la vamos a atacar. Ella va a huir. Y esta va a ser la dinámica. No va a haber problema. Nadie nos va a atacar. No tenemos peligro de nada. Vamos a conversar con ella. Y la volvemos a atacar. Hasta que acabamos con ella. En teoría. Pasamos todo el diálogo. Y vamos a aparecer acá. Vamos a conversar con. Estrategia y Hox. A cualquier lado. Para finalizar esta quest. Y listo muchachos. Quest completada. Esto nos va a dar dos quest points. 10.000 letras de experiencia. 7.500 agility. 5.000 crafting. Y habilidad para usar. Los atuendos de Needle. Fácil, rápida y sencilla muchachos. Esta quest. Espero les haya gustado. Donde vamos a. A utilizar estos atuendos. Justo acá. En este NPC. Que se encuentra. Déjenme buscarlo. Está acá. Heax Bolter. Van a hablar con Heax Bolter. Y él le va a dar. La facilidad de poder. Utilizar cualquiera de los. Atuendos que ustedes requieran. Vamos a hacer una prueba. Para que ustedes lo vean. Pasan todo el diálogo. Y acá tienen todas. Las máscaras que. Necesitan. O que requieren. O que quieren tener. Pueden obtenerlas todas. Al mismo tiempo. No hay ningún tipo de problema. Bueno muchachos. Esto fue todo por la guía. Del día de hoy. Nos vemos. En una próxima oportunidad. Mi queridos amigos. Chao. 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 Gracias.